hola amigos de física sin estrés tenemos entonces esta pirámide de cristal vamos a tomar esta pirámide aquí esta posición sería una pirámide de base rectangular y veremos cuánto tiene esto de de medida en sus lados entonces vamos a tomar la masa de esta pirámide encender nuestra balanza tenemos que se coloque lista en 00 muy bien aquí vamos a tomar la masa 15.59 gramos esta pirámide de cristal tiene entonces esta masa vamos a tomar nota de este dato y ahora vamos a proceder a tomar la medida de las dimensiones de la pirámide para calcular su volumen con la masa y el volumen determinaremos la densidad del cristal del que está hecho esta pirámide acá les dejo en esta tarjetita un vídeo donde explicamos el concepto de densidad bueno recuerda que estás en física sin estrés ok amigos de física sin estrés ahora vamos a tomar las dimensiones de esta pirámide dimensiones que nos permitirán calcular el volumen de este cuerpo geométrico entonces como podemos notar aquí tenemos una base la base de la pirámide vamos a tomar la longitud de este lado y la longitud de este lado de manera que podamos tomar el área de la base ok tenemos entonces este calibrador vamos a desplazarlo está en 00 vamos a desplazarlo a la medida que necesitemos para en primer lugar esta longitud hay que pasar un poquito más a ver aquí ok aquí lo tenemos entonces esta longitud es de 25 puntos vamos a esperar que se expasione 25 puntos 23 milímetros y eso es lo mismo que dos puntos 523 centímetros vamos tomando nota de ese lado ahora vamos a tomar esta longitud de este lado ok vamos a ver aquí estamos un poquito más de menor longitud y tiene veamos hasta que lo tengamos bien posicionado aquí ok vamos a guardar bien las cosas porque hay que ser lo más preciso en las medidas bien vamos a ver tienen que encajar muy bien esto puede haber aquí ahora sí ok cuidado con este de cristal bien ahora sí entonces esta longitud es 22.71 milímetros es decir 2.271 centímetros ya tenemos las longitudes de los lados para calcular el área de la base ahora vamos a tomar la altura la altura de la pirámide ok bien aquí estamos listos y la altura bueno tenemos un valor 20.00 milímetros o sea 2 centímetros en la altura de la pirámide entonces conociendo el área de la altura podemos calcular el volumen de esta pirámide y lo vamos a hacer enseguida bueno recuerda suscribirte compartir para que aprendas física sin estrés vamos entonces a los cálculos que son de manera sencilla y sin estrés muy bien amigos de física sin estrés muy bien amigos de física sin estrés ahora vamos a proceder a calcular la densidad de la pirámide que hemos tomado para este caso ok entonces aquí tenemos la expresión que nos permite calcular la densidad 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 es masa lo tenemos masa sobre volumen ok entonces tenemos la masa de la pirámide que estamos usando y nos dio como resultado 15.59 gramos ok ya tenemos entonces la masa de la pirámide nos corresponde ahora determinar el volumen aquí tenemos entonces aquí tenemos entonces la pirámide con sus dimensiones en este caso la base es rectangular hay dos medidas las medidas de los lados lado 1 lado 2 y la altura de la pirámide vamos a mirar estas estas medidas que hemos tomado por ejemplo el lado 1 nos dio como resultado 2.523 centímetros centímetros el lado 2 2.271 centímetros y la altura de la pirámide es 2 centímetros ok la fórmula la expresión para determinar o hallar el volumen de la pirámide en este caso la pirámide de base rectangular sería un tercio del área de la base el área de la base como es un rectángulo sería lado 1 por lado 2 aquí lo tenemos y la altura que también la multiplicamos entonces aquí tenemos la expresión vamos a reemplazar estos valores lado 1 lado 2 y la altura en esta expresión y vamos a determinar el valor del volumen de la pirámide entonces aquí tenemos lo siguiente volumen un tercio un tercio lado 1 2.523 centímetros aquí lo tenemos por por el lado 2 2.271 centímetros observen por la altura la altura 2 centímetros le hemos colocado este color rosado aquí para que la puedan identificar muy bien entonces si tomamos la calculadora multiplicamos estas tres cantidades y la dividimos por 3 que es lo que realmente está aquí expresado nos da como resultado el volumen de la pirámide 3.819 centímetros cúbicos utilizaremos la expresión densidad masa sobre volumen y vamos a reemplazar y miren los colores que le hemos dado un color zanahoria para la masa 15.59 un color azul para el volumen 3.819 centímetros cúbicos vamos a reemplazar esto entonces aquí tenemos la masa y el volumen reemplazados cuando realizamos esta división 15.59 entre 3.819 nos da como resultado 4.08 obviamente expresado en gramos por centímetros cúbicos esta es la densidad del material del que está hecha esta pirámide ok entonces como ustedes pueden darse cuenta con la masa y el volumen pues no hay dificultad en hallar la densidad del material del objeto que tengamos ok en este caso una pirámide no te olvides obviamente de suscribirte compartir darnos tu like y ayudarnos a seguir compartiendo el conocimiento como siempre lo decimos no de manera perfecta pero si haciendo un esfuerzo para que puedas aprender física sin estrés ok